La comandante exguerrillera Dora María Telles recomendó a quienes le tiran piedras que dejen descansar el brazo refiriéndose a sectores de oposición que cuestionan su carrera política y expresó que por años trabajaron conjuntamente con Ciudadanos por la Libertad partido que ahora tiene recelos con agrupaciones de izquierda Durante 16 años, tres presidentes de tendencia liberal gobernaron Micaragua ninguno se interesó por enjuiciar a quienes se repartieron propiedades confiscadas conocido como La Piñata, a dirigentes del Frente Sandinista mucho menos por señalamientos de crímenes de lesa humanidad No obstante, en los discursos de sectores de oposición imperan los señalamientos y descalificativos Quienes me tiran piedras a mí porque creen que me voy a tirar de candidata a cualquier cosa pues que hagan descansar su brazo, no voy a ser candidata a nada Telles, disidente sandinista, aseguró que no tiene propiedades robadas Si alguien tiene una acusación en concreto, que la liste y la presente cuando en Nicaragua hayan jueces que puedan actuar de manera imparcial No tengo ningún problema, no tengo absolutamente nada que ocultar Pasó el gobierno de Doña Violeta Pasó el gobierno de Armando Alemán Pasó el gobierno del ingeniero Boláñez ¿Dónde están las acusaciones de esos tres gobiernos? Contra Dora María Telles Ni una, ni una sola La política asimismo habló sobre su relación con Kitty Monterrey Presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad y aclaró que no es cierto que ese partido no haya trabajado con el MRS Tuvimos siete años de alianza con el partido de Kitty Monterrey cuando se llamaba Pli ¿Verdad? Y esa alianza no fue bien, no, no fue mal Trabajamos conjuntamente, tuvimos diferencias, tuvimos acuerdos impulsamos leyes conjuntamente, fuimos a elecciones juntos Telles recientemente decidió renunciar a la junta directiva del MRS para cederle el espacio a los jóvenes y recomendó que el resto de partidos hagan lo mismo Que haya una participación de jóvenes no en términos simplemente de cuotas sino de cuál es el planteamiento que estos jóvenes tienen las propuestas que estos jóvenes tienen a la coalición o en la coalición o desde la coalición para Nicaragua También le envió un mensaje al expresidente Arnoldo Alemán figura cuestionada dentro del Partido Liberal Constitucionalista Él pudiera estar perfectamente dedicado a sembrar café Verdad, ya tuvo, digamos, procesos penales Estuvo preso, tuvo un proceso penal en Panamá Yo creo que Arnoldo Alemán haría un gran papel si él pudiera también replegarse de la actuación del IPNC Dora María Telles participó como tercera al mando en la toma del Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978 Es fuerte crítica del mandatario nicaragüense Willy Narváez A Acción 10